¿Sabe qué? Muchísimas gracias y dijo, ¿qué? Primero se va él que ustedes y lo corrieron. ¿Cómo crees? Me sorprendió saber que naciste en Oaxaca, que tu mamá te dedicaba a la casa, que eres el único varón de cuatro hijos, que tu padre se dedicaba a... Era jornalero. A las jornaleras. A jornalero. Era guapo, le decían el negro, pero tenía los ojos claros. Y era el que cantaba en el pueblo, era el que lo llevaban a todas las serenatas y todo. Yo creo de ahí mi hija Daniela heredó la buena voz. Pero yo no lo conocí, fíjate. Eso es lo que sé. No lo conocí. ¿Pero qué? ¿Se fue? ¿Se fue? Tenía un amante y mi mamá se dio cuenta y agarró a sus... Éramos tres ya porque se había muerto una hermanita, Emilia, que yo no la conocí, que era antes que yo. Y se vino acá a la Ciudad de México a vivir en casa de una tía que ya estaba casada, pero que no tenía hijas. Y yo siempre le dije mamá Toña, mi mamá pura y mi papá Domingo. Pero eran mis tíos. Toña y Domingo eran mis tíos, ¿no? Pero me arroparon como si fuera su hijo, ¿no? Y bueno, la situación económica tampoco era la óptima. No, hombre. Pero viste que trabajar... Pero fíjate que bien raro. Yo nunca, nunca sentí la pobreza. Nunca. O sea, yo era muy hábil en cuestiones de ganarme el dinero. Y nunca la sentí, siempre fui feliz. Nunca dije, ay, siempre comimos, ¿no? Aunque sea sopa de fideo y bistec, que ahora le digo a mi vieja, ya, dame sopa de fideo y bistec y ya. Eso tampoco lo puedes comer, ¿me entiendes? Estamos hablando del trigo. Sí, entonces, feliz, feliz. ¿Y de qué trabajaste? ¿Cuáles fueron tus primeras chambas para ayudar a tus hijos? Mira, de trabajar para ayudar a mi mamá, viví del billar. O sea, iba yo a coyotear, como decían, porque juego muy bien carambola. Y entonces, sin tener dinero, me ponía yo a jugar, ¿no? Las obras cuando me ganaban, ¿no? Tenía yo que salir pintando, pero de volar. En el billar, este... Pues no, fui bolsón. Luego, no fui dibujante arquitectónico. Y luego ya la vida me llevó a... ¿Reportero gráfico? A través, sí, también se me olvidaba. No, reportero y reportero gráfico. Andaba yo en todas las fuentes. Paco Feablar es un periodista importante, que yo creo, obviamente, ya se murió. Según él, me dio capacidades de reportero. Y entonces me mandaba a... ¿Descubrir las notas? Sí, a la Roja, a la Social, etcétera, etcétera. Y luego fui redactor, que eso lo soñaba yo, porque trabajaba yo de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y era con el conflicto cuando estaba en 68, exactamente. Y entonces había como 11 escritorios con teléfonos todos y un redactor. Entonces yo me buscaba el teléfono más complicado para que no me pasara. Para que no me pasara. Nada más había un güey que me pasaba los obituarios y eso sí me los aventaba de volar. Pero luego me pasaban notas y había el jefe de redacción. Y ya ves que pones tus iniciales, ¿no? Entonces Manuel Iván Martínez es MIM. Y entonces me decía, MIM. Esta no es Elid, esta no es la de Ocho Colón, me traía y me hacía repetir como 6, 7 veces. La pasé mal ahí en redacción como un año. Ahora bien, ¿cuál es la primera película que tú haces que ya no tiene temática de ficheras? ¿Y por qué decides hacerla? La primera fue la presidenta municipal, o sea, profesionalmente. La presidenta municipal con la India María, dirigida por el Papi Cortés. Que iba yo, que el día que la vi, el otro día en la televisión, y dije, no soy yo, güey. Tenía yo otra voz no tan desagradable como la tengo ahora. No, hombre. No, por eso, no, está bien, porque por eso me reconocen muchas personas, porque tengo una voz única. Le digo, a mí no me pueden imitar, güeyes, ¿no? Inimitable. Sí, de la voz de perdida, ¿no? Bueno, y este... ¿y qué estamos hablando? ¿Que cuál fue la primera película? Ah, la de la presidenta municipal profesionalmente. Había hecho dos antes, experimental en la universidad, quizás siempre sí me muera y la otra no me acuerdo qué se llama. Pero después del cine de Ficheras, cuando ese cine empieza ya a bajar, ¿cuál es la primera película que tú haces ya, que ya no tiene que ver con la temática de Ficheras? La acabo de hacer, a principio de año, a principio de año hice una, la que va a ser la de Netflix, la de, no sé cómo le van a poner, la de donde está Omar Chaparro, que por cierto... No, no, no es de Pedro Infante, es el espíritu de Pedro Infante, que es lo que no han entendido. Pero yo nunca he visto un actor estudiar y trabajar tanto, con tanta profesionalidad que Omar Chaparro. Verdaderamente me dejó pasmado. Si pones las dos versiones, una de Pedro Infante y la otra de Omar Chaparro, no sabes cuál es cuál. Cantando. Y luego lo veías todo el día oyendo, oyendo, viendo películas de Pedro Infante y le decía yo, ya güey, si lo tienes más, más, más fusilado que... Me decían, no, pero los diálogos, no, las canciones tengo un parámetro, pero los diálogos... Y entonces este güey sacaba diálogos de las películas de Pedro Infante y las iba, las iba colocando dentro del guión. Entonces es un gran trabajo de este hombre. Ahora, aquí a mí me sorprende gratamente, Flaco, que por ejemplo, Resortes, que también hizo Ticheras, exacto, y muchos otros actores que pertenecieron a este ciclo, empezaron a hacer telenovelas y llegaron a hacer hasta telenovelas para niños. O sea, se atrevieron a entrar al género de la telenovela y tu lista de telenovelas es inmensa. ¿Cómo logras entrar a la televisión a hacer telenovelas y con esta credibilidad que requiere el melodrama? No sé, o sea, un día Pimstein, en Paz Descanse, de repente yo estaba trabajando en el Blanquita y en Clan, no sé dónde andaba, pero andaba trabajando. Y nos hablaron para hacer pareja en una telenovela que fue verdaderamente un exitazo. Rafael Inclán. Quizás siempre sí me muera, no es cierto, este, ay cómo se llamaba, hombre, vivir un poco. Fue la primera telenovela que hice y además con Inclán, con Rafael Inclán, con el viejito Rafael Inclán. Este, este güey y yo ya habíamos hecho como fácil 30 películas juntos. Yo no sabía que Rafael Inclán había andado con Maribel Guardia. Mira, el que la trajo, pero movida, fue Sayas. ¿Alfonso Sayas? Sayas la trajo y estaba, Maribel estaba enloquecida con Sayas. Fue el primero que, no te digo que la trajo, no sabría decirte eso, pero de que la metió al cine creo que sí es recomendación de Sayas. Y la traía, no, la rata Sayas estuvo, uuuh. Sí, me contaba Juan Miguel y Calderón que tenían mucho pegue. Sí, pues sí, sí. Pues yo creo que les caíamos bien, ¿no? Porque guapos, guapos, pues no éramos ninguno, ¿no? Y este... Pero la simpatía de un hombre siempre es... Pues es que sí, era, y además pues nos valía gorro, ¿no? O sea, no andábamos tras de, ¿no? Sino que, te vuelvo a repetir, ellas escogían. Yo de repente anduve con muchas vedettes y este... Y pues, padre, ¿no? Sí, padre. Nos la pasamos bien. Viene a vivir un poco donde hacen, entonces, Rafael. En planito. Sí, pero fíjate, habían hecho la fórmula de meter comedia en las novelas, pero nunca habían llamado a comediantes. Entonces, decían, los comediantes no entran en las novelas, porque ya hemos probado. Sí has probado, pero con personas que hacen el género dramático. Ser comediantes. Sí, que se hacen los chistosos y... Que actúan de comediantes. Y entonces, ya cuando tú te quieres hacer chistoso, ya no eres chistoso. Y nos hablan a Inclán y a mí, y nos... Te digo que ya nos conocíamos de vernos, ya sabíamos qué decir, ¿no? Y fue un golpazo. Y luego le decía yo a Inclán, como ya habíamos hecho muchas películas de ficheras, pues en el pueblo nos reconocían, pero en Polanco no, ¿no? Y entonces le decía yo, vamos a Polanco a tomar un café, a ver si nos conocen. No, hombre, y como el remate era de que quién era la asesina o el asesino, te lo juro que Pimpsen que era... Uf, pero con un colmillo, de repente que tenía el último capítulo en una caja fuerte. Sí se hicieron tres finales, ni los actores sabíamos. A mí me ofrecieron dinero para que les dijera yo quién era el asesino o la asesina. Y entonces entramos y entramos, pues entramos como hacíamos las películas, ¿no? Con este desenfado de un comediante, ¿no? Sin ninguna pretensión de... No, pues además era la primera novela que hacíamos, entonces nos valía gorro, hombre. Era joder a Augusto Benedito y a... No, ¿cómo le decías? A Augusto Benedito. Augusto Benedito, sí, así le decían en Paz de Estanza. Yo lo hacía... Yo tuve una anécdota muy fea, muy fea con Augusto, porque hicieron un casting, estaba yo en la escuela en Bellas Artes, y Javier Rojas hizo un casting para hacer una obra de teatro de O'Neill, y yo la gané, y estaba Isabela Corona y el Augusto Benedito. Venenito. Venenito, y yo era el estelar, bueno, el personaje era el estelar. Y el güey me hizo... Yo nunca había hecho teatro. Y el güey en tres días me sacó. O sea, me sacó de la angustia que me provocaba de gacho, era de gacho. Y yo dije un día... Tuve que ir a renunciar, porque Isabela Corona me decía, no le hagas caso al pinche viejo ese amargado. Pero me ganaba en el escenario, pues imagina el viejo con todas las tablas, y yo por primera vez me iba a parar en un escenario. Estaba yo en primer año. Y entonces, viajé de un largo día hacia la noche. Y entonces me escogieron por flaco, porque era tuberculoso el personaje. Y el pinche viejo me hizo que me corriera. Bueno, que yo renunciara, ¿no? Y entonces, cuando llego aquí a esta telenovela, le dije en plan, ayúdame, güey. Me dijo, sí, vamos sobre de ese. Y nada más en la mañana le decíamos, ¿usted sabe, ha calculado cuánto gana en dólares? Es una madre, y se ponía de mal humor, porque ganaba muy poco en dólares, piché viejo loco. Y entonces lo traía yo movido y le cambiaba yo los diálogos. Y como Pimstein dijo, esos dos señores pueden decir lo que quieran mientras no se metan en política, mientras no digan groserías, mientras no se metan con la religión, dejen lo que digan, lo que digan. ¡Qué maravilla! No, pues corrió a un director, porque nos dijo carperos, y nos fuimos a quejar a decirle, oiga, pues ¿sabes qué? Ya nos vamos a ir. Nos valía más la televisión, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces llegamos y le dije, vamos a decirle a Pimstein que, pues nos vamos, ¿no? Como si fuera tan fácil, pues nunca habíamos hecho telenovelas. Entonces llegamos y le dijimos, pues ya nos vamos porque ese señor, no digo el nombre porque todavía están sus hijos por ahí, ese señor nos puso una regañada y no nos baja de carperos y todo. Entonces, ¿sabe qué? Muchísimas gracias. Y dijo, ¿qué? Primero se va él que ustedes y lo corrieron. ¿Cómo crees? Sí. Bueno, cuando les toca, o en especial a ti, Flaco, cuando te toca trabajar con un actor que no es actor o que no tiene el oficio, es molesto porque de repente veo a jóvenes que están trabajando con actores, ya primeros actores como tú, y digo, ¿qué sentirán los chavos cuando están enfrente de una figura así? Y hay figuras que no ayudan mucho. Hay figuras que más bien, como lo que le hizo en su momento Anthony Hopkins a Joaquín López Doria, ¿no? Que Anthony Hopkins habla español, pero pues se la plantó, ¿no? Entonces, ¿tú de qué o cómo apoyas o no? ¿O de qué depende que apoyes a un nuevo talento que está empezando y tiene que trabajar contigo? Primero, fíjate que como amo tanto esta carrera, entonces no puedo ser gacho. A mí me tocaron la época donde los primeros actores eran, nunca trabajé de teatro, no me dio la oportunidad el güey, pero trabajé con Miguel Manzano, con Emilio Brillas, y entonces los primeros actores eran respetadísimos y te imponían y si ibas a decir una morcilla, tenías que irle a pedir permiso al camerino, oiga, señor, ¿puedo? Y te decían no y no la decías. O si la soltabas en el escenario, sin avisar, puta, te tocaba chingas y no es de que te corrían, ¿no? Y entonces yo siempre tuve ese respeto con esas personas, no eran tan buenas. Miguel Manzano, ah, ese, me encanta, me encanta el viejo, pero él te hacía pasadas en escena que decías, Dios mío, ¿cómo le hago? Y entonces yo un día dije, yo no quiero ser como ellos, ¿no? Menos Miguel Manzano, porque ahorita te contaré algo genial. Este, yo no quiero ser como ellos, entonces yo de repente cuando me toca a personas, personas que se están iniciando y todo, como soy tan cotorro, como siempre estoy, estoy feliz, estoy en paz, entonces, y tengo muy, muy clara mi edad y tengo muy claro mis tiempos y todo, ¿no? Entonces, en lugar de, en lugar de causarle temor o terror a un chavo que tiene una escena, pues les cotorré, le digo, no, hombre, ya, güey, así, oye, ¿te puedo dar una sugerencia? Sí, no digas esto. A William Levy un día le dije, oye, cabrón, no se entiende nada. ¿Le dijiste? Sí, por supuesto. Le dije, ¿y sabes cuál es tu problema? Las heces. Cuida las heces. Y se volteó y me dijo, que vas obvio, ese es mi estilo. Y, ah, dije, pues, chingón, y todo lo que te pagan, pues, qué bueno, ¿no? Y entonces, yo se ayudo, yo fui maestro, Teresa Lynch, en el CEA, de taller de teatro, y me tocó Ferdinando, Ana Brinda, José Ron, o sea, gente que descoyó, y siempre, los traía yo moviditos, pero, pero, pero soy simpático, sin querer, como me dijo el mejor piropo, ocurrente, el mejor piropo que me han dicho, es que tú les mientas la madre y se ríen. Sí. Y entonces, de repente los traía yo meneados, conmigo la puntualidad, tiene que ser puntualidad. No, si ya nos dimos cuenta. No, no, ahorita, no, no, muy puntual, quiero que sepan. una hora antes, no, ¿una? Una, una hora, hora diez, hora diez. El señor Ibañez llegó antes que la producción, exageradamente puntual. No, la regué con la hora, porque además, por Dios, además te quiero decir una cosa, los actores, cantantes, que yo conozco desde que yo empecé, que tengo más de treinta años en esto, siempre llegan antes de la hora. Pero también es impuntualidad. No, no, Yo a veces me hago huey en la calle para llegar puntual. En esto no. Don Vicente, por ejemplo, Don Vicente Fernández dice, a las diez de la mañana es la entrevista, pues no está listo desde las ocho y media. Yo soy igual, yo soy igual. Entonces, hay que montarse como antes de las ocho y media para que él llegue y se siente en punto de la hora que le dije. Es que así debe de ser. Y de repente nos tocan actores, por alguna cosa o por otra que llegan tarde, pero las estrellas que son... no tienen madre, porque no puedes estar jugando con el tiempo de alguien. Y tú lo sabes porque tú de repente trabajas en una producción y están esperando al protagonista o a la protagonista y no llegan. Pero yo, como yo no tengo filtros, te digo un día, güey, la leve, le dije, cabrón, ni que fueras tan buen actor para estarte esperando una hora, güey. ¿No? Y ese día jamás volvió a llegar tarde. Pero sí hay, a mí me ha tocado persona. Y es lo que me puede volver loco. Lo que me puede... Me he salido de entrevistas, de decir, son las... Me citaste a las diez, son diez y cuarto y no veo para cuándo. Bye, bye. Entonces, ya saben, o sea, a mí los llamados de telenovelas, por lo regular, los que hacen los llamados, les dan un poco antes porque saben que se van a colgar. Sí, en lugar de... Al flaco dale el llamado a las nueve porque a las nueve está entrando el güey. O antes, ya lo veo ahí en el pasillo tomando un café y ahí viene. ¿No? Porque a las nueve estoy ahí. Yo no soporto, por ejemplo, personas que dices, podrían hacer... Zuria Vega es... ¡Uf! Una profesión. Pero puntualaza, ¿no? Puntualaza. ¿No? Cuando yo trabajé con ellas la primera vez, me dijeron, no, es colgada. Y yo dije, puta madre. Puntual, pero de las... Y las otras que trabajo con ellas, Maite Perroni también. Maite, sí, disciplinadísimo. Y otras que no digo el nombre, pero no quiero acordarme ni de ellas, ¿no? Sí, porque además no tiene la culpa el indio, sino que las compadre. El que lo hace compadre. Yo le digo al productor, oye, no, güey, o avísame, pendejo, ven dos horas después para que yo pueda dormir dos horas, güey. Dos horas más. Porque es una soba estar haciendo novelas, ¿no?